Y con motivo de conmemorarse el próximo miércoles, el día de los fieles difuntos familiares que han perdido a sus seres queridos, aprovecharon este fin de semana para acondicionar y llevar flores a las tumbas. Asimismo, indicaron que las autoridades han estado realizando labores de mantenimiento en el cementerio, específicamente en el de la avenida Máximo Gómez.